Estos son los titulares de Hoy Casanare, el informativo. Explosión de un artefacto interrumpió la tranquilidad de habitantes en Yopal el fin de semana. Administración Municipal de Yopal y Policía junto con Ejército Nacional realizaron jornada en favor de los indigentes del municipio. Durante la Jornada Mundialista de la Selección Colombia, autoridades de tránsito realizaron operativos de control. Con el fin de favorecer el progreso en la región, en el municipio de Támara se adelantan obras de infraestructura. Hoy Casanare, el informativo, con Javier Tocarruncho. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de hoy Casanare, el informativo, con los hechos más importantes de Casanare y el municipio de Yopal. El fin de semana se vio interrumpida la tranquilidad de los habitantes de Yopal debido a una explosión de un artefacto cerca de las instalaciones del gaula de la policía. El día domingo, en horas de la noche, la tranquilidad del municipio de Yopal se vio interrumpida cuando en la carrera 30 con calle 35 explotó un artefacto frente a las instalaciones del gaula de la policía. Dos sujetos, sin identificar, se acercaron hacia el sitio portando una maleta cuando uno de los vigilantes o de las personas que están allí custodiando la casa se dio cuenta, pues lo requirió, la persona inmediatamente botó una maleta que llevaba hacia un lote que queda adyacente a la vivienda y pues emprendieron la huida, posteriormente eso, pues el artefacto explosivo hizo su detonación, en donde pues afortunadamente, podemos decirle en la comunidad no hubo ninguna persona lesionada, solamente daños materiales. A la vivienda donde funciona la institución del gaula de la policía y a 12 viviendas más adyacentes al sector. Igualmente una moto, propiedad de un agente de la policía que se encontraba ahí pues fue afectada grandemente y dos vehículos que se encontraban frente a la vía igualmente sufrieron daños en los vidrios. Los sujetos emprendieron su huida lo que se hace inmediatamente es convocar a los organismos de seguridad a aplicar estrategias como mirar cámaras y mirar qué otras posibilidades tenemos para identificarlos. Se conformó un grupo especial de la Fiscalía General de la Nación igualmente del CTI, del LASIJIN, de investigación en explosivos para determinar cuál era la cantidad de sustancia, qué tipo de sustancia, etc. Debemos también informarle que a la fecha de hoy ningún grupo se ha atribuido este atentado y que esto se encuentra en investigación de las autoridades correspondientes. Debido a la explosión, cerca de 12 casas del sector sufrieron daños en sus infraestructuras. En el municipio se realizó un Consejo de Seguridad para tomar medidas con respecto a este tipo de hechos. Se toma la determinación en el Consejo de Seguridad de activar un mecanismo como es el Plan Candado de seguir haciendo los operativos conjuntos Ejército, Policía Nacional, Administración, autoridades para hacerle el control, el seguimiento a todas las situaciones de la ciudad. Se está buscando en este momento cuál es el mecanismo como las pólizas que están vigentes para poder determinar posibles indemnizaciones a los vecinos que sufrieron este atentado o pues causas de este atentado y finalmente pues mandarle un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad. La ciudadanía no es un hecho reiterativo, es un hecho aislado. Los informes de inteligencia de nuestras autoridades indican todos que la ciudad de Yopal no es, ni está siendo, ni será objeto de atentados terroristas o estas situaciones que nos hagan pensar que debemos estar en precaución. Sin embargo, las autoridades todas están activadas, seguimos en ese proceso de trabajar coordinados, se activan planes como el plan candado y las continuas puestos de control y de operativos permanentes y esperamos que esto garantice la seguridad de todos los ciudadanos. Por este hecho, la comunidad reclama seguridad por parte de los organismos encargados de velar por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en el departamento. Damos paso a los indicadores económicos del día en hoy Casanare del Informativo. En el municipio de Maní, Casanare, se trabaja para preservar la cultura del llano a través de escuelas de formación en música. A través de proyectos culturales, en el municipio de Maní se busca que los jóvenes se dediquen a aprender y conservar la música típica del llano. Nuestro grupo, el concierto de bandola juvenil, lleva mucho tiempo haciendo presentaciones en diferentes municipios y pues nuestro propósito es fomentar la cultura en los jóvenes. La bandola juvenil del municipio de Maní está integrada por jóvenes entre los 10 y los 15 años. Ellos se dedican a tocar música llanera. Este proyecto se desarrolla con el apoyo de los entes del gobierno municipal. Nos apoya el municipio, más que todo, hemos ido a Boyacá, a diferentes municipios de Casanare, tocando, nos llaman y hacemos varias presentaciones. Maní, Casanare, es la tierra de la bandola y pues nosotros somos orgullosos de representarla en diferentes lugares. Actualmente en Maní, existen escuelas que se dedican a la formación musical y cultural de niños y adultos, lo cual facilita que se siga preservando la cultura típica del llano en la región. Director de la Aerocivil y alcalde de la ciudad de Tunja estudian la posibilidad de poner en funcionamiento el aeropuerto de esta ciudad. Damos paso a la noticia regional del día. El alcalde de Tunja, Fernando Flores Espinosa, y el director de la Aeronáutica Civil, Gustavo Lenis, visitaron el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la capital boyacense y se concluyó que en los próximos días un equipo técnico de la aeronáutica adelantará el estudio de prefactibilidad. La pista está perfecta, la pista no tiene ningún problema, está en muy buen estado. Ahora, ¿qué pasa con el aeropuerto de aquí adelante? No sé, ayer estábamos hablando con el alcalde, anoche estuvimos hablando de un alcalde, a ver si la próxima semana visitamos un par de aerolíneas, Satena y EasyFly, y las motivamos a venir. Lo otro que hay que hacer, que me he comprometido yo, es mandar a una persona para hacer un plan maestro y ver qué radioayudas necesita el aeropuerto. Que no debe ser muy complicado realmente. A ver si podemos poner a andar el aeropuerto. La otra idea que tiene el alcalde es el tema del ejército, que es muy factible también. Vamos a ver si la próxima semana que el alcalde vaya a Bogotá visitamos al general Mejía y hablamos con él a ver cuál es la posibilidad real de que el aeropuerto tenga un uso mixto, que eso obviamente le daría mucho más tráfico al aeropuerto. Dentro de dicho estudio se contemplará el ajuste y levantamiento de planos específicos, medición de condiciones ambientales, vías de acceso y el comportamiento del viento durante los últimos 20 años según el IDEAM. El tema es urgente, yo creo que eso ya no tiene tanta espera que se tomen decisiones, visitas, sino que en forma definitiva se diga qué se puede hacer con el inmueble. Rescato, vuelvo y repito, el interés que tiene la Aerocivil y el Gobierno Nacional manifestado en poner en funcionamiento la reunión que vamos a tener el martes es supremamente importante. Si nosotros logramos incentivar y animar a los empresarios, seguramente en muy poco tiempo, antes de que cumplamos los 475 años, ya podemos tener un flujo aéreo aquí en este lugar. Si el estudio técnico arroja un resultado negativo en relación con los vuelos comerciales, se estudiará la posibilidad de utilizar el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Tunja para escuelas de formación de pilotos en altura. Autoridades del Departamento de Antioquia capturaron a seis personas sindicadas de cometer abuso carnal violento. A continuación, las noticias nacionales del día. El taxista Mauricio Rincón aseguró que cuando fue capturado por las autoridades en el caso del paseo millonario, un grupo de uniformados se acercaron a la celda en la que se encontraba y le pidieron embalar al patrullero de la policía, Freddy Navarrete, quien actualmente es testigo de la Fiscalía General en la investigación que se adelanta por la manipulación de pruebas en la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, el conductor del taxi, quien se encontraba bajo detención domiciliaria en el marco del proceso que se le adelanta, aseguró que en contra del patrullero se emprendió una persecución por parte de la misma policía. El director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, manifestó que el movimiento presentará en los próximos días ante las autoridades correspondientes las denuncias y quejas sobre lo que consideran un fraude electoral en los comicios presidenciales celebrados el pasado 15 de junio. Hemos recibido toda clase de denuncias sobre cómo se forzó a empleados públicos a conseguir un determinado número de votos. Hubo compra de votos, se utilizó sin ninguna pena toda esa máquina estatal, la publicidad, alcaldes y estructuras políticas. Se hizo una propaganda negra y equivocada sobre muchos programas que decían «¡Ibamos a desmontar!» señaló el excandidato presidencial. Autoridades del Departamento de Antioquia capturaron a seis personas señaladas de protagonizar delitos como acceso carnal violento, acto sexual, abusivo y pornografía infantil. Así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrat, General José Ángel Mendoza, quien indicó que en uno de los casos fueron capturados un hombre de 54 años y su hijo de 28, sindicados de abusar sexualmente de una menor de 15 años con síndrome de Down. Según las autoridades, los hombres acusaban constantemente a la menor por teléfono y la llevaban a su vivienda, donde la sometían a todo tipo de actos sexuales. Ambos sujetos fueron detenidos en inmediaciones al barrio Sampío en el municipio de Itagüí. Tras hacer la depuración de lista de los paramilitares desmovilizados que se acogieron a los beneficios de justicia y paz, se pudo determinar que más de 160 ya cumplieron los ocho años de prisión establecidos como pena alternativa de la privación de libertad. En este sentido, se consideró que en los próximos meses un nutrido grupo de desmovilizados saldrán de la prisión a cumplir las penas establecidas en la ley. Sin embargo, el próximo 1 de julio se emitirá la primera macrocondena en el marco de la priorización establecida por la Fiscalía General contra los jefes paramilitares. Sin embargo, se hizo la salvedad en el hecho de que los paramilitares extraditados a los Estados Unidos por los delitos relacionados con el tráfico de drogas tendrán que volver al país para cumplir la pena de ocho años de cárcel establecidos en la Ley de Justicia y Paz. Autoridades municipales con la ayuda de la Policía y el Ejército Nacional realizaron una campaña con el fin de favorecer a los habitantes de las calles en Yopal. Debido al aumento de la indigencia en las calles de Yopal, entes gubernamentales adelantaron una jornada social dirigida a los habitantes de la calle en el municipio. Ciudadanos que andan en una tragedia personal, muchos de ellos, la gran mayoría, no son oriundos de nuestro municipio, por lo menos el 99%, pero están aquí, son nuestra realidad y hay que hacer algo. Ellos hacen parte de una problemática muy compleja para nosotros que se llama seguridad, el tema del consumo de estupefacientes, el tema de delitos menores, pues todo esto se conjuga frente a la situación de estas personas. Lo que quisimos hacer hoy es iniciar un proceso en donde los tratamos de contactar a todos, los trajimos a un sitio hicimos una identificación como un censo, por decirlo de alguna forma, de las personas que están aquí, de dónde vienen, su edad, su sexo, etcétera, etcétera, su situación de salud. Posteriormente, o pues dentro de todo este proceso, se les da su alimentación, se les hizo un trabajo de peluquería, de afeitada, de baño, se les entregó ropa nueva, ropa limpia, no necesariamente nueva, zapatos, se les curó algunas de sus heridas, ellos por su misma situación de vulnerabilidad, por vivir en la calle, en las noches, en sus peleas y todo, pues viven golpeados, viven con heridas y todo esto se les prestó una atención. Durante la jornada, la Secretaría de Salud Municipal realizó pruebas médicas para cada uno de los habitantes de la calle. El objetivo de esta jornada es empezar a realizar un seguimiento para controlar esta población, la cual reclama falta de atención. A esta primera jornada de socialización asistieron cerca de 60 indigentes que recibieron la ayuda que ofreció la convocatoria de entes municipales, policía y ejército nacional. Durante la jornada mundialista de la Selección Colombia, autoridades encargadas del tránsito en la ciudad y en el departamento de Yopal realizaron operativos de control a las motocicletas y vehículos de la ciudad. La Policía de Tránsito realizó operativos de control con el fin de verificar que los ciudadanos cumplan las medidas adoptadas para preservar la seguridad al momento de celebrar los partidos de la Selección Colombia en el Mundial. En el marco de la seguridad ciudadana que lleva la Dirección General de la Policía Nacional estamos incaminados a proteger la vida de las personas residentes en Colombia. Por tal motivo estas medidas que se están tomando de seguridad por lo del partido Colombia-Japón que es a partir de las 6 de la tarde la Alcaldía decretó el 049 decreto del 18 de junio por el cual las motocicletas están restringidas en su circulación ya que se han presentado muchos casos de morbilidad y mortalidad en todo el territorio nacional. Estamos en estos controles para evitar esas clases de eventos que se están presentando de acuerdo a los desórdenes que forma la misma comunidad cuando la Selección gana. Con respecto a la acogida de la norma de tránsito la mayoría de la ciudadanía cumple pero hace falta tomar conciencia sobre este hecho. Pues hay veces no aceptan la medida ellos no la aceptan y la gente pues sigue transitando en las motos podemos apreciar varias gente transitando en las motos como podemos apreciarlo acá ya que pues no están no están asumiendo la responsabilidad como tal que la moto pues tenemos dejarla en la casa ya que de pronto pues se puede por estos estos tipos la gente en algunos tiempos de acá pues decretan también la ley seca pero acá no han decretado la ley seca pues entonces la gente pues ingiere vías embriagantes y posteriormente sale a hacer las caravanas y es cuando ocurren los accidentes esto es para evitar pues los muertos y los lesionados en accidentes de tránsito. El encargado de la seccional de tránsito y transporte de Casanare señaló que en la fecha de restricción pasada se inmovilizaron cerca de 60 motos cifra que aumentó en la fecha de restricción del 24 de junio donde hasta las 12 del mediodía se habían inmovilizado cerca de 85 motos. En el municipio de Támara buscando el desarrollo y la progresión de los ciudadanos se adelantan proyectos de infraestructura. El municipio de Támara está próximo a cumplir 400 años de actividad administrativa. Actualmente es un municipio próspero. Una de sus principales características es que cuenta con una producción de café de alta calidad. A ver, primero que todo como siempre lo he dicho se destaca por la calidez de su gente el cariño de la gente de allá somos gente somos un pueblo de empuje un pueblo trabajador que cada día luchamos por salir adelante y aparte de eso les ofrecemos un espectacular clima para todos los turistas que quieran ir aquí de lo calientico que suban a la loma a lo que es bastante fresquito el clima. Les ofrecemos también mucha paisajística les ofrecemos una comida típica bastante deliciosa les ofrecemos un municipio que actualmente estamos empezando a darle un empuje para que crezcan más o menos de todas maneras aquí a toda la gente que llegue a Támara bienvenida sea y que mi Dios les dé licencia de conoré de ese bello pueblo. Los encargados de la administración en el municipio adelantan obras de infraestructura para impulsar la parte productiva y económica de cada una de las veredas. Definitivamente estamos enfocando el municipio a la parte productiva pero para hacerlo más productivo necesitamos las vías necesitamos los acueductos necesitamos las electrificaciones y en este periodo hemos dado un gran paso hemos electrificado 16 veredas hemos abierto más de 300 kilómetros de vida en la parte rural estamos arreglando las vías terciarias gracias al apoyo de Invías gracias al apoyo de la gobernación al banco de maquinaria estamos tratando de cubrir estas necesidades tan básicas para el desarrollo del municipio para que después en un futuro muy corto el municipio tenga un agua productivo de café de banano y de ganado vacuno y así mismo empecemos ya a trabajar la parte turística Támara es un potencial turístico en Casanare hemos venido luchando por un proyecto en el ministerio en la cumbre de gobernadores en el departamento que se llama el parque temático del café que estoy totalmente seguro que Dios me va a dar licencia de ver ese parque lleno de gente lleno de turistas allá en Támara y ayudándonos a progresar Támara es un municipio ubicado al norte del departamento de Casanare su fundación fue el 6 de agosto de 1628 actualmente cuenta con una población de 6.600 habitantes aproximadamente hasta aquí hoy Casanare el informativo los esperamos mañana en una nueva emisión hasta entonces de 6 Utillis a la ciudad y de 6 de 6 de 6 de 6 el lo que se está el